Para cantarle a mi tierra hay que saberle cantar Con arrullos de palmera y caricias de la mar Y ponerle una diadema con espumas de corón Como si fuera sirena acabada de pescar Dios le dio a Ciguatanejo mujeres bellas y amor El mar le puso de espejo y como alma le dio el sol A Toyac nunca te dejó, te llevó en el corazón Tu nombre sabe a lo lejos a canción de Caracol Mi costa grande querida, tierna como rosedal Dame a beber de tu vida, que es eterna y tropical Dame lo que yo te pido, que no he de pedirte el mar Una boquita encendida, que merece impedarla En Tecpan nacen tus sueños, Coyoca les pone amor Y te cantan los costeños cuando va cayendo el sol Te bañan risas de ensueño cuando yo te digo adiós San Jerónimo tu dueño, me ganó tu corazón Me ganó tu corazón